Como una universidad comprometida con el territorio, la Universidad del Magdalena llevó a cabo en su clínica odontológica una jornada de instalación de prótesis dentales, gracias a la cual 11 mujeres indígenas del Resguardo Aruaco de Catanzama volvieron a sonreír. De verdad emocionante que el programa de odontología haya participado de las actividades de la Vicelectoría de Extensión en el marco del convenio que tienen con los indígenas y con la comunidad de resguardo Catanzama. Nosotros realmente hemos tenido tres encuentros con ellas, unos fuimos al resguardo, dos han sido acá en la Universidad del Magdalena. Esta iniciativa de la Alma Mater materializa un avance en el plan integral de acompañamiento a comunidades indígenas de la región que desde el eje de salud e interculturalidad se propuso atender la pérdida de dentadura que padecía la población femenina de Catanzama y que afectaba su salud y calidad de vida. Lo agradezco con todo mi corazón lo que hicieron conmigo. Siento una alegría por ponerme las prótesis. Pero ahora me siento alegre, me puedo comer bien, la sonrisa es muy feliz para todos. El día de hoy me siento muy feliz con mi gente, con la compañera Gunavia que nos está acompañando, colaborando. Fue culminar una parte de la etapa del proyecto Day Day que se viene coordinando desde la vicerrectoría. Recogimos un parón total, no fue mucho, pero bastante provechoso con 11 pacientes que tuvimos. El trabajo involucró a auxiliares, docentes y estudiantes del programa de odontología, quienes articulados con la vicerrectoría de Extensión y Proyección Social desarrollaron tres momentos para la atención, toma de impresiones, pruebas e implantación de prótesis. Estoy muy contenta porque para reír mejor y para hablar mejor, bueno, les digo muchas gracias Universidad Matalena, que por aquí volveremos otra vez de agradecimientos. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.